¡Mijo, 7 dólares te cuesta la crema antibacterial! Toda una sensualidad sexy sensual. Es más, tú cuando vayas de la playa ya puedes identificar a un serrano por la bicolaridad que nosotros tenemos, pero es bien sexy. ¡Champions! ¡Bienvenidos otra vez a este bello canal! ¡Aplausos! Aprovechando que estuvimos en Manta, pues donde pudimos comer, donde pudimos descubrir la gastronomía manaba y obviamente yo no podía desaprovechar la oportunidad de venir y visitar las playas de Manaví. Y pues Manaví muchachos no solamente es conocido por su gastronomía, por sus bellas y guapas mujeres. También es conocido por sus playas. Uf, es una provincia completa. Tú solamente nómbralo. Nómbralo que Manaví lo tiene. Y seamos sinceros, cada vez que nosotros decimos playa nos damos a lo comercial, a lo típico, a lo que comúnmente va todo mundo. Y existe un lugar que muy pocos conocen, pero como obviamente ya tienen a su champ, lo van a conocer, que es del Parque Nacional Machalilla, que incluso le apodaron el Galápagos Chiquito. Y para que le hayan apodado así, debe ser por algo. El primer lugar que nosotros vamos a visitar muchachos del Parque Nacional Machalilla se llama Los Frailes. ¿Y para qué les digo? Para mí es una de las mejores, por no decir la mejor playa del Ecuador. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Yo no necesito hablar, solamente les voy a demostrar. Uf, uf, uf. ¿Lo ven? ¿Sí o qué? Es... El agua de mar, a comparación de otras playas, es cristalina, aquí no se acepta el comercio, aquí no está la gente molestando, vendiéndote algo, que la carpita, que todo esto. Porque si tú eres de las personas que solamente quiere playa, sol, arena, broncearse y capaz conocer a un mijín o una mijina, pues este es tu lugar. Disfrutas, nadie te mol... Disfrutas, nadie te molesta y te pegas del chapuzónsazo. Estoy viendo si me meto o no me meto. ¡Mua! Suya vida. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¡Páras! Ahí está por hecho el sal. ¡Es transparente! Así que, así que si eres de las personas que no le alcanza el presupuesto para ir a Galápagos, pues los frayers es tu opción. Nada de mi champ. ¡Uy! 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 Estas tomas, pero uff, súper épicas. ¡Uff! 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 Y ustedes solamente creen que era una playa bonita, sin comercio, sin nada. ¡Ja! ¡Pues no muchachos! Muy aparte de lo que esta playa es espectacular, este lugar es protegido. Y tú puedes ir caminando por la montañita para buscar otras playas. Que obviamente ese es el objetivo de lo que yo les quiero mostrar. Esto es como turisteando con el champ, pero nivel pro. Creo que lo importante de estas camionetas es que tú te tiras simplemente la aventura. O sea, sudas bastante, pero es satisfactorio. Y ahora por segunda vez, dos caminos y un hombre. Y ahora hay una que va para abajo y otra que va para arriba, no sé cuál será. Ahí solamente dice las fragatas, pero no hay una flecha para abajo. Sería importante que pongan una señalización como para saber qué hacer. Pero si es como Galápagos, pues entonces igual, voy directo hacia la cima. Porque me imagino que abajo es playa o quebrada, no sé. No es que tú te puedes quedar dentro de la playa de los Frailes. Como te dije, es una playa protegida. Por ende, te tienes que quedar en los pueblitos cercanos. Que el que yo te recomiendo es Puerto López. Qué bonito que es Puerto López. Está a media hora de montañita, aproximadamente una hora de manta. ¡Uy, ya mismo llegamos, ya mismo llegamos! ¡Uh! ¡Hijo de, hijo de! ¡Solo vean eso! ¡Oh, mar! ¡Oh, mar! ¡Oh, oh! ¡Por Dios! ¡Qué bonito que es la vida, mi champ! La verdad, al ver todo esto, me hace acuerdo mucho a Tijeretas. Tijeritas tenía su playa, su mirador y otra playa por ahí metida. Por si acaso, si no sabes de lo que estoy hablando, te dejo el video aquí. Y saben, yo creo que al ver todo esto, ahí es cuando tú empiezas a apreciar la vida. ¿Sabes cuánto costó venir acá? Bueno, o sea, solamente el pasaje de bus y listo. Porque entrar aquí te cuesta cero dólares, cero euros, cero pesos. Aprovecha las cosas gratis de tu país. Esto sí que es otro nivel. ¡Razón, razón! ¡Wow! ¡Uy, no! Esto es como para la típica escena de colegiala. Así, esperen. En cámara lenta se vio bacán. Así quería. ¡Tropotón! ¡Ja, ja, 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 ja! Segundo lugar, mis champions que ustedes tienen que visitar aquí, dentro del Parque Nacional Manchalilla, es Agua Blanca. Es una comunidad de 300 personas en promedio, específicamente no sé cuánto. Es una comunidad que está entre 6 a 5 kilómetros desde donde estábamos, desde los frailes. Y ustedes lo que tienen que hacer al principio, es ver un museo así bien chévere. Y a la final, una laguna de aguas sulfurosas. Que ustedes ya saben, mis champions, que obviamente cuando hay azufre, pues... Huele... Huele fuerte. Huele con el viento a... ¡Uff! ¡Uff! Así como cuando no te bañas, pero días. O bueno, hay algunas veces que tú hueles bien cuando no te bañas. Ese no es el punto. El punto es que cuando tú llegas acá, mis champions, a esta laguna, te dan este barrito. Si tú eres de las personas que sufre de malestar, de incomodidad, de falta de energía, de depresión, hasta de despecho. Tienes que meterte acá y bañarte en barro para que te liberes de todos esos males. Obviamente para muchas personas les debe parecer un poquito raro por el olor, pero no importa. Aquí estamos a todo. Así que primero hay que bañarse y después echar barro para ser un champion liberado. Huele... Huele. 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 Eso sí, está tibiecita. Tiene un poco... Sabores un poquito extraños. Pero ya cuando entras, ahí sí huele Huele A ver, supuestamente esta agua, dicen que está llena de minerales Y si te quedas aquí un buen rato La piel como que se te limpia Es mejor que una mascarilla De las que tú usas de aguacate No sé, así dicen Lo único que yo voy a hacer aquí Es comprobarlo O sea, sí está raro Uff, qué linda experiencia Que solamente puedes vivir en agua blanca O sea, no sé realmente Por qué le llaman agua blanca Si son aguas negras Yo creo que me voy a quedar Un chance aquí Como para ver Qué efecto tiene Ponte y me curo del coronavirus La experiencia Súper rara O sea, el agua es como full densa Es como cuando tú entras a una piscina Pero full cloro Y solo sé Y tú sabes que eres un champion Cuando de repente Estás así Y tú Te me freseas Es más, estaríamos tú y yo Pegando par muchas de este momento Embarrados Limpiando el cutis Como para que no digas que tengo arrugas Zafa, zafa, zafa de aquí La entrada y la venida A todo lo que yo te dije Tanto el museo y la laguna Cuesta 5 dólares Y te puedes quedar todo el día Si tú quieres Tienes restaurantes ahí En el caso que te de hambre Pero 5 dólares Para que te des un baño mineral Mijo 7 dólares Te cuesta la crema antibacterial Pero bueno Mi champions Esta es la segunda parada No más Del buen parque Machalillo La tercera Uff Ni qué les cuento Pero tengo que esperar A que se seque esto Para ir Hum